Un automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver, como se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate, dígame usted, si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate, damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera, esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como el party, party, vamos a meterle gasolina De Ferrari y Ari, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Tu piso privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalenta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un writer Y como el Sariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari Ari, sabes que es marina argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático, como se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!